Hey chavos, soy Axel Y tengo un nombre secreto Abrí los ojos un 19 de mayo de 1993 Mi madre sufrió y sufrió y sufrió Para poder temerme Pero X, lo logró y aquí estoy Desde que era un niño era todo un gordo Bueno, aún lo soy Soy la persona más tragona ever Así que si un día están conmigo Nunca saquen su lunch Nunca dije, bueno, pero ya están advertidos Pero bueno, X Empecemos por el kinder, o más bien los kinders Así es, iba en tres pinches kinder No conozco a nadie que haya pasado por tres En el primero Un día estúpidamente mi madre me olvidó pasar por mí Ya saben, casual, creo que no debía de haber hecho eso Pues ese día Axel se fracturó la muñeca Porque no están para saberlo Ni yo para contarlo, pero en ese kinder había un perro Ya sé, ¿en qué kinder había un perro? Pues en el mío había uno El punto es que de la nada soltaron al perro El cual era el triple de mi tamaño Este corrió y corrió hacia mí Y yo corrí para que no me alcanzara Y en esa madre, X, empezó a sujetar Cayó y se fracturó la muñeca Y después de cinco horas me llevaron al doctor Después de esto vino a la primaria Fue una buena época Aquí conocí el amor Así, aquí se empezó mi mala suerte en este tipo de cosas Ella se llamaba Evelyn Y yo de cursi, ridículo Pues le hacía cartas Hasta que un día me armé de valor Y le dije que si quería ser mi novia ¿Y qué creen que me dijo? Pues obvio que no Ya sé, era una culera Y ahí me quedé forever alone Fuck you, Evelyn Nah, no es cierto Después de eso me aparté de todo Si no le hablaba a nadie Nah, mentira Siempre he sido un bien pinche sociable Soy de esas personas que le hablan a todo el mundo Los seis años después Y buenos años Pasé a la secundaria La mejor etapa de mi vida Ahí conocí a mis mejores amigos Luis, Angélica, Michelle Hi, Melissa Así es, los amigos de la peda No sé, los amo Después pasé a la prepa Ah, nótese que ahí todavía era forever alone Tres años después pasé a la prepa Fue cuando decidí entrar a Unitec Ya que varios de mis amigos estudiaron ahí Bueno, solo se hacían pendejos Hasta que un día muchos se salieron Y Axel se quedó solo Es por eso que les digo que la prepa fue un asco Por fin terminé la prepa Y pasé a la universidad Al principio no sabía qué estudiar Estaba entre mercadotecnia, publicidad, psicología Pero no sabía nada Hasta que encontré el amor de mi vida Mi carrera Y es cosa Diseño gráfico Estoy aquí cuando me di cuenta Que si algo quieres lograr en tu vida Lo único que queda es chingarle Y así es chavos Si no le chingan No van a lograr mucho Todo se puede lograr Solo es cuestión de que se propongan las cosas Y pues nada Soy Axel Tengo 20 años y soy feliz Y lo único que les puedo decir Es que piensen positivo Eso siempre soluciona la mitad de sus problemas